¡Que empiece el reciclaje! El reciclar es muy bueno, gente. Hay que saber que reciclar es bueno para el planeta, ¿vale? Así que, ¿por qué no reciclar un puto anime? ¿Una puta película? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? No es como si la película de Kimetsu y O'Haga fuese la película que más ha ganado en todo Japón. En su puta historia. Una puta película de un puto anime. Que es la secuela de un puto anime. La película que más ha generado dinero en Japón. No que me queje. Es que lo veo innecesario. Es como un... Pero bueno. Es más, ¿hay alguna...? Bueno, se me acaba de ver el capítulo 2 de Mugen... Chimetsu va a llevar temporada 2. Reacción, ya sabes cómo va. Creo que no hay ninguna escena extra. Creo que no hay ninguna escena extra en este capítulo. Pero no sabría decirte, o sea... No sabría decirte. Creo que el inicio del capítulo, como entran al... No, no. El Umai también es el mismo de la película. El opening, el opening y el ending. Que inicialmente han hecho un opening y ending para los 6 capítulos. Es como, bueno... En algo debemos gastar el presupuesto. Así que hagamos un opening y ending y contendemos a la puta Lisa. Que es como, pues vale, ¿por qué no? A todo esto del ending supera al opening de paliza, ¿eh? Es... ¿Por qué no? Pero bueno... Pero bueno... Eh... El opening es por el también la trama entera, ¿no? Hasta la pelea de Rengoku contra Isaka. Y nada, lo mismo. Vemos como a Ludo se difumina. Como en Tanjiro se presenta a Rengoku. Y después Rengoku pone... A todo esto. Inosuke sabía la trama desde el principio. Recordemos que Inosuke dice el interior de la bestia. Y recordemos que el tren es una bestia. Es un demonio. Así que Inosuke sabía desde el principio toda la trama. Por eso le han puesto la voz de Girito. ¿Campeones? Pero bueno... Eh... Nada. Y bueno, Rengoku aquí le dice... Oye, ¿quieres ser mi discípulo? Tanjiro, pues... ¿Por qué no me miras? Y empieza a hablar de los elementos... Que a nadie le importan. Porque el autor es un puto subnormal de mierda. Que tiene que escribir una puta historia. Y pone cosas que luego no va a usar. Porque es un trozo de mierda. Guay, que da mierda. Luego va a poner una cosa que va a ser muy incesante. Que también se la va a sudar la polla dentro. ¡Qué mierda de marcaros! Pero bueno... Aquí Rengoku nos pone a hablar de los elementos. Que hay cinco y luego están las variables. No. El fuego, agua, rayos, roca y viento. Y luego está el amor, el sonido, la niebla y la serpiente. Y nada. ¿Importante o relevante? No. No va a entrar más. A secar. Así que... Tanjiro huela a Rengoku y dice... ¿Eres buena persona? Y nada, película. Hay un demonio. Zenitsu llora. Viene de los tickets. Lo duerme. Aparece el primer demonio. Rengoku lo explota. Luego va por el segundo. Hace una rueda a fuego. Y empiezan las drogas. De su sueño. En el cual los chicos vuelan. Lo bueno es que... Gracias al capítulo anterior a la precuela... ¿No? Vimos que Rengoku era así de rápido. Porque en esta escena vemos como Rengoku se mueve hiper rápido. Pero gracias al capítulo anterior vemos que Rengoku era así de rápido. Así que la precuela al menos... Si te da igual. Podrían dicho la precuela a todos por culo. Pero bueno. Viene la mano de... Esto... Duerme al tío... Y nos la trama. Niños... Ataos a los chavales y poneros en sus drogas. Tanjiro está en sus sueños. Se ve a sus hermanos. Os abraza. Y dice que a todos es una pesadilla porque es gilipollas. Tanjiro el que puede doler las cosas no huele que está en un sueño. Pero bueno. Y ya está. Ya está. Adiós. Ojalá menos la pelea de Rengoku la gana un poco mejor incluso. Me gana bien, está bien. Pero ojalá la larguen contra el otro. Pero bueno. Debo. Y ya está. Y ya está.